¡Suscríbete! 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 ¿Qué más quieren, chicos? Soy el único profe que le pone un Pokémon y sus soquitas. ¿El boletín informativo qué será? A ver, un boletín informativo. Ando investigando, por favor, ya saben, si no te elimino. Ando buscando, aquí es un boletín informativo. O sea, boletín informativo, a ver, ¿a qué se refiere? ¿Qué no dice Pikachu? ¿No? Acá dice. Dice, Pikachu dice que un ejemplo de boletín informativo es un periódico, o sea, boletín informativo. Te voy a mostrar un videíto de los juegos de calamar no, ya vamos a poner que es un boletín informativo, que es un boletín informativo. Vamos a observar lo que es muy lindo. Acá tenemos un videíto, a ver, vamos a observar. Descubre el nuevo Purina One. Ahora puedes hacer una verdadera diferencia en la salud de tu mascota. Ese video no, por si acaso. Con combinaciones únicas y carnes de verdad como ingrediente principal para resultados que verás y él sentirá en 28 días. Su alimento puede hacer lo mismo. Purina One. Ya me rindo. Si quieres vender online, asegúrate de que estén ahí. Para que no se pasen. Ahora sí. Un informativo es un texto periodístico destinado a un grupo reducido de lectores. Su publicación puede ser semanal, mensual o bimestral. Y su contenido responde a los intereses del lugar donde se distribuye. Se distingue de la revista por su extensión, que puede ser desde una hasta 16 páginas y por su tamaño reducido. El boletín informativo es el primer paso para realizar un boletín hablado o programa de noticias de radio. En un boletín se pueden incluir notas informativas, anuncios publicitarios, avisos y cualquier información de interés para los lectores. Expone la información de manera ordenada y clasificada. incluye ilustraciones o fotografías para hacerlo más atractivo. Es un documento de dos o cuatro páginas que se distribuye regularmente y cuya función es dar a conocer hechos y acontecimientos de interés general que se han producido recientemente. O sea, profesor, me está de querer decir que el boletín informativo es un periódico. No. El boletín informativo es un principio del periodismo. Tú sabes que el periodismo es un... Tú sabes que el periodico está constituyendo varios artículos, ¿no? O sea, profe, hacen bastante cosas para que yo lo compre a cincuenta céntimos en la esquina. Exacto, ¿no? Hace muchas cosas para que... Exacto, ¿no? El boletín informativo es un documento en el cual muestra la información de algo. Tú sabes que hay bastantes noticias. Entonces, el boletín informativo lo que hace es juntar todos los datos y mostrarle varias... ¿Cómo se llama? Informaciones, ¿no? Sí o no, Iván. Porque, por ejemplo, tú no vas a ver el periódico de muerte, muerte, muerte. También sale, ¿no? Por ejemplo, fulano de tal se peleó con fulano de tal, ¿no? Sale de repente el ganador de la tinca, ¿no? Obviamente que tú quieras ver quién se ha ganado la tinca para robarle. Listo. El boletín informativo es como es una pieza periodística. Muy bien. ¿Cómo? O sea, profe, ¿usted me está queriendo decir que nosotros vamos a hacer eso? Yes, of course. Por supuesto, muy bien. Vamos a hacer un periódico, ¿ya? Muy... Último ejercicio de publisher. Periódico, muy bien. Bueno, ya hemos hecho etiquetas, ya hemos hecho calendario, ya hemos hecho portada. ¿Qué tema puedes pegar de mí, pues? Por favor, yo soy uno de los legendarios Ani. Ok, listo. Lo que tienes que hacer es abrir tu publisher. Vamos a publisher primero. Jugaremos, muy bien. Se me ha pegado, ya listo. Ya. Vamos a poner ahí. Abre tu publisher primero. Ok. Ok, Samuel. Lo importante es tener la herramienta, nada más. Es fácil. Solamente vamos a tener la herramienta. Ta, ta, ta. Ok. Mi publisher se lajió. No, ok. Estructura del... A ver, vamos a trabajar en seis partes, ya. Encabezado, título, logotipo, escudo, insignia. De quien lo emite. Fecha de emisión. Contenido breve y preciso. Firma del emisor, o en su caso, lema de la institución, empresa, o en alguno caso, folio y número de boletín. Vamos a... Vamos a nuestro boletín informativo. Esos son los pasos que tenemos que hacer. Hay que estar cargando un momento. Hay que esperar. Así como esperas un mensaje de... Un mensaje de... De... De ella, pero... O que nunca viene así. Así como esperas un mensaje... Me queda así. Allá estaba trabajando así. Han sobrevivido sin redes, chicos. O no pueden sobrevivir sin redes. No, no. No pueden sobrevivir sin redes. Lo que pasa es que, Matías, yo en el Facebook, yo veo anime, pues. Entonces, yo ahí tengo bastantes... Tengo bastantes programas de anime, entonces ahí paro viendo. Listo. Ahora sí, vamos a hacer nuestro boletín. Ya cargó. Lo primero que quiero que hagas es... Vamos a utilizar una plantilla, ¿ok? Vamos a poner acá un videíto cómo hacer... Ahí está. Vamos a hacer un videíto en publicidad. Vamos a mostrar un videíto. Vamos a hacer un videíto en publicidad. Vamos a mostrar un videíto. Un videíto en publicidad. Vamos a mostrar un videíto en publicidad. ¿Qué es lo que yo le voy a hacer? No. 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 El publisher se me ha lajeado ahí. Tenemos que abrir tu publisher muy bien. Listo, abrimos. Vamos a poner tamaño A4, ¿ok? En diseño de página vamos a poner A4 nuestra hojita, ¿ok? Vamos lento pero seguro, chicos. Lento pero seguro. Está enzalado, o sea, se me ha lajeado mi hojita. No quieres salir de publisher, qué sad. No hay clase, teacher. Tengo que torturarte, ya sabía. Vamos a diseño de página y vamos a poner tamaño. Vamos a crear una nueva hojita. Lo único que necesito es una hoja en blanco, nada más. Yo podría poner una plantilla y ya está, ¿no? Pero no. A mí me gusta cómo se llama Ariesgarme. Lo único que necesitas es tu hojita, nada más. Hay que cargar la hojita y ya está. La hoja está en A4, miren. A4, ¿no? Está bien. Está en A4. Sí, está en A4. Esto es lo único que necesito para hacer un periódico. O sea, profe, yo voy a hacer así. Como este tema es un poco complicado, voy a poner un video para que te puedas guiar del video también, ¿ya? Pero es un poco complicado. Entonces, también voy a considerarlo acá el moderado, que no sea muy grande aproximadamente. Luego, estando acá, voy a poner uno más que necesito, una imagen. Voy a decir imagen. El mismo alto que la otra imagen. Ah, o sea, miren, lo primero que tenemos que hacer, según acá, ¿cómo se llama? Ese es un colega que tiene su canal. Lo que tenemos que hacer es poner la marca del periódico. Acá es, este señor está que le pone urea, que es un periódico de otro país. Nosotros, acá tenemos el chimú, el ojo, ¿no? ¿Qué periódico tenemos acá? El chino, ok. Logo de ajá, ok. Logo de periódico. Mejor logo de periódico, no sé, logo de periódico. Vamos a poner acá el logo de periódico. Acá tenemos, ¿no? Vamos a escoger. Vas a escoger tú, ¿cómo se llama? Dos logos. Vamos a colocarlo. Escoge tú el que tú quieras. Ya, yo le voy a poner este, ABC, ya lo voy a poner este. ABC, lo voy a colocar acá. Trabaja con tu Zoom, ya sabes, hijito, trabaja con tu Zoom. Vamos a poner acá. El periódico Escuela. ¿Para qué van a entrar, chicos, al concurso de... Van a entrar al concurso de cómputo, ¿no? ¿Van a entrar? ¿Quiénes van a entrar al concurso de cómputo? Yo, profesor. Tienen que entrar, pues, chicos. Tienen que haber representantes del concurso de cómputo. Acá voy a insertar una imagen. Como que vamos a buscar una imagen acá. Logo de periódico. Primera imagen, Selena. Vamos a buscar logo. Logo de periódico. Mejor que me salga acá, ¿no? Logo de periódico. Profesor, yo voy a entrar. Los que van a entrar al concurso de cómputo deben preparar un video en el cual tú estés, por ejemplo, con el logo del colegio. Debe ser del colegio. No me pongas memes, ¿ah? Logo de periódico. Estoy capaz de ponerme el colegio con la Juega de Calamar. Vamos a poner el logo del periódico. Busca ahí las imágenes, ¿ok? Busca la imagen. Ah, ah, ah. Está buena. Voy a insertar estas dos imágenes. Estas dos imágenes no están, están separaditas. Voy a insertar una por una. Uy, estás en celular y dijiste, ese es un problema. Ese es un problema. A ver. Bueno, pues que lo que lo, o que lo único que puedo hacer por ti es por el tercero. No me parece que te es el tercero. Lo de periódico. En celular también se puede hacer en Word, pero es muy complicado. Tienes que poner imágenes. Solamente un ojo y ponle imágenes. Porque esto es cuestión de organizar tu información. Nada más no es nada del otro mundo. Esto no es difícil, la verdad. Esto no es difícil. Primero lo que necesitamos es poner, hacer que nuestro periódico sea bonito. Le voy a poner esto aquí. Más. Acá. Esto lo voy a colocar chiquitito. Profesor, eh, pon tú el que tú quieras, pon hijo. Yo le voy a poner esto aquí, lo voy a poner. Esto lo voy a copiar. Y esto lo voy a colocar aquí. Listo. Esa es la marca de periódico que yo he escogido. Yo, yo, ella he escogido. Si tú quieres poner otra marca, no hay ningún problema, ¿ok? Es a tu gusto. Muy bien. Imagen. Hasta ahí aproximadamente. Muy bien. Y ahora, a su lado, arrastrarlo. Entonces, voy a escribir. Fíjate que solemos utilizar eso para. Hay que poner así, miren. Hay que poner así. Ok, muy bien. Entonces, acá nosotros vamos a colocar así. Muy bien. Vamos a poner. Esto lo vamos a, a nuestra hojita que sea grande. Este es un boletín. Lo vamos a poner acá chiquitito. Acá le vamos a poner imágenes. Esto debe ser lo mismo. Esto lo vamos a poner acá. Vamos a poner mercado. Mercado. Gamara, ¿no? Porque en un boletín tú quieres mostrar que la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo puedo poner esta imagen ahí, ¿no? Vamos a poner esta imagen. Gamara City, ¿no? Gamara City. La pegas, miren. Gamara Perú. Gamara Perú. Gamara Perú. Gamara City. Esto lo vamos a colocar aquí. Muy bien. Este me sale muy grande. Vamos a poner esto aquí. Muy bien. Lo vamos a colocar aquí. Es un boletín. Recuerda que un boletín lo que impresiona son las, son las, este, las imágenes, ¿no? Las imágenes son lo que, lo que realmente llama la atención. Muy bien. Ya. La primera, es la primera parte. Para momentáneamente poner nuestro contenido. Entonces, lo voy a, voy a ponerlo, estos colores. Exacto, ¿no? Muy bien. Acá al costado de la foto que has puesto, acá al costado de la foto que has puesto, nosotros tenemos que poner nuestro, nuestro primer boletín. O sea, por eso usted, usted es chistoso. Exacto. Acá tenemos que colocar nuestra noticia. Con la foto que tú has puesto, debes poner una noticia. Ah, profe, ya me agarró ahí, exacto. Ahí debes poner. Así que tú, pues, si tú has puesto lo juego de calamar, si no sé qué noticia lo has puesto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, muy bien, vamos a dibujar un texto. De acuerdo a la imagen que has puesto, vas a poner una noticia. Yo voy a poner, voy a inventar. Yo siempre quería hacer un inventario. Ayer he puesto puro cero unos, ayer en inglés. Es que usted, me mandan conversaciones de niño, pues, de inicial. Tienen que mandarme bien. Las cosas se hacen o no se hacen, nada más. Así de simple. He puesto como cuatro cero unos ayer. Si no sé a quién le puse. Una conversación es grande, ¿no? Hello, how are you? Fine, thank you, goodbye. No, ¿qué es eso? Acá van a poner, adultos. El precio del dólar se dispara. ¿Sí o no? Exacto, pues. El precio del dólar se dispara. Muy bien. Yo profesé una bala, yo voy a enseñar. Listo, el precio del dólar se dispara. Esto lo hacemos grande. Grande, muy bien. Y acá hay todo más chiquitito, ¿no? Esto es chiquitito. Miles. Miles de ciudadanos. Están preocupados por el incremento por el incremento del dólar en la capital. Trabajadores de gamarra suben los precios, suben los precios de los productos. Bien, bien, bien. Trabajadores de gamarra suben los precios de los precios. Y aquí hay todo más chiquitito. Esto lo vas a colocar aquí. Esto más pequeño lo vas a colocar aquí. Esto más chiquito para que entre acá. Trabajadores de gamarra suben los precios de los precios de los precios. ahí tenemos como sea nuestro primer boletín informativo la primera noticia en la encabezada ok ahora por ejemplo como lleno todo esto mira Jallonsuto el espacio que tengo tengo bastante espacio ese es el principio antes del mismo voy a elegir estos elementos hacerlo tan solo un poco más grande ahora en un periódico siempre ponen los colores sino en un periódico siempre vamos a poner igualito miren amarillo adultos mayores fondo negro no exacto porque es un periódico o sea profe como hago eso profe usted es un pro yo no profe el precio del dólar claro en el periódico siempre tienen esos costumbres de jugar con las letras siempre tienen esos costumbres de jugar con las letras por lo tanto yo lo que voy a hacer sería el precio de dólares voy a hacer esta técnica ahora si vamos a poner esto lo voy a poner con fondo negro esto lo voy a poner un resaltado relleno contorno del texto negrito listo muy listo y esto lo vamos a a cómo se llama muy bien voy a elegir todo hasta aquí y voy a decir el último que sea una página voy a poner p la página 7 p 7 muy bien y ahora todo el texto puedo seleccionarlo también con control e luego vengo y lo voy a poner en blanco y ahora aparentemente no hay pero ahí está el texto color blanco en la parte de arriba me aparecen herramientas contextuales de lo que acabo de elegir que sería un cuadro de texto y me voy a centrar acá en herramientas de dibujo tengo acá relleno generalmente trabajamos con relleno contorno y efectos de toda la caja y en el texto sería lo mismo relleno contorno y efectos del texto internamente por lo tanto el relleno voy a decir de toda la caja que sea color negro entonces ya tengo ahí mi texto y voy a decir mayores interesante lo que vas a hacer es esto vas a hacer esto ok muy bien cada uno puede trabajar como ustedes quieran aunque ustedes pueden trabajar como se llama como ustedes quieran ahí escogen su texto normal yo lo voy a colocar así muy bien ok tú puedes ahí colocar tu texto como tú gustes normal no hay ningún problema ok texto del doble se dispara esto lo puedo hacer aquí listo muy bien ahora ¿qué más necesitamos para hacer un boletín informativo? bueno lo único que necesitamos sería esto voy a colocar otra noticia mejor otra noticia acá no me convence esto profesor ¿que lo puedo trabajar en Word? claro que sí tú lo puedes trabajar en Word muy bien lo pueden trabajar en Word también voy a poner otra noticia otra noticia la tiene que ver con los colores de camarero ¿no? precio del dólar precio del dólar sube a 5 una broma ¿ya? sube a 5 obviamente que todavía no no ha pasado eso aunque es muy difícil ay y nosotros te pones su cara ¿por qué? pero eso no es una broma los peruanos están están asustados por el alza excesivo del dólar del dólar en la capital millones de ambulantes millones de ambulantes esperan una respuesta del gobierno ya que millones de habitantes estarían siendo afectados exacto ¿no? si hay un montón de exacto exacto no si hay un montón de si hay ¿cómo se llama? este un incremento pues ¿cómo se llama? este se va a ir así no con tono de texto le ponemos negro ahí estaría quedando ya nuestro texto muy bien nuestro texto muy bien ok ahora esto lo que voy a hacer acá yo le voy a poner acá como se llama le voy a colocar como se llama letras aquí esto lo voy a poner acá letra amarilla ok esto hay que ponerlo aquí y esto lo voy a colocar ya está ahí está mejor mi texto mi texto está mejor muy bien esto lo voy a poner dólar voy a colocar un amarillo pero un amarillo que no le afecte tanto vamos a poner dólar esto lo vamos a poner dólar precio del dólar obviamente que acá el título debe ser más llamativo obviamente acá 22 lo que lo voy a colocar 22 precio del dólar del dólar subía 5 oh my god imaginen chicos que esa profecía se cumple el profesor del cómputo fue el profesor del cómputo dijo la premonición listo muy bien siendo afectado ok precio del dólar listo ahí tenemos la noticia y esto lo puede y ahora voy a recorrer un poco más ahora viene como se llama viene como se llama tu logo ok bueno yo no voy a usar ninguno de acá ya no voy a utilizar ninguno de acá el logo voy a poner un logo logo de periódico acá png voy a buscar acá uno logo de periódico png jugaremos y vas a buscar un logo de periódico png el país ahí tienes varios mira ahí tienes varios Kerwin Terry tienes varios ahí Iván Samuel Tenorio Andresito tienes varios ahí para que escojas escoge el que tú quieras ok Ariana Castro ahí escoge tienes el Clarín la tribuna Chiara bellísima ok la primera hora voy a escoger este primera hora ah profe usted sí usted se prueba muy listo ahí está muy bien te estás dando cuenta ya que ya conforme va pasando Samuel si no quiere ya está dando forma al boletín si no y tú lo puedes hacer mejor que el mío si no yo sé que tú lo vas a hacer mejor que el mío yo ¿saben por qué? yo siempre hago trabajos menores se dan cuenta que yo no exploto todo mi poder si no porque yo si yo quisiera pero yo lo hago para que tú tú te transformes ahí y lo hagas pues ya ya tenemos aquí todo lo cómodo tú escoge el que tú quieras ok ya está tomando forma ya este Jason ya nuestro boletín ya está tomando poco por poco y necesito aquí poner la fecha otra vez trabajamos con cuadro de texto 2019 muy bien tengo acá formas voy a elegir una de estas voy a dejar ese negro entonces mucho más vamos a poner vamos a poner la fecha ok vamos a poner la fecha primera hora acá vamos a poner esto a la esquina y acá vamos a poner la fecha vamos a insertar cuadro de texto de nuevo vamos a poner cuadro de texto de nuevo acá vamos a poner martes me gustan los martes martes y vamos a poner cinco pero este cinco lo vamos a poner con vamos a poner grande grande muy bien vamos a ponerle martes cinco cinco de octubre cinco ya 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 no vamos a poner más grande solamente cinco cinco de octubre del dos mil dos mil veintiuno del dos mil veintiuno muy bien ok esto le vamos a poner otro colorcito ponle amarillito que tú quieras cinco de octubre de los listos rellenito de forma le pones ahí pone con lo que tú quieras le pone un azulito creo un azul martes cinco de octubre dos mil veintiuno acá le vamos a poner una vamos a poner un trazo acá esto lo ponemos por aquí esto lo voy a jalar otra cosa usted profe usted es un dios muy bien ya te lo vamos a poner acá muy bien y acá vamos a poner un trazo ok chicos vamos a poner un trazo ok acá esto lo voy a achicar un poquito porque no creo que tenga mucha relevancia ahora acá vamos a poner una línea vamos a formas y vamos a poner una línea que esté recta la forma muy bien tiene que estar recta la forma muy bien que esté recta la forma ok ok ya esta forma voy a poner aquí esta forma tiene que estar un poco más recta ya listo esta forma debe estar más recta muy bien yo no sé bueno en el pulso ya pero ya eso te dejo ya yo no sé bueno en pulso ya eso lo admito ya pero ya te dejo a ti ya para que tú lo pongas recto ya hay que tener pulso yo nunca he sido bueno en el pulso yo no sé bueno en el pulso no a ver yo tampoco yo no sé bueno en el pulso miren no sé bueno en el pulso ya ya listo está choco ya imaginemos que esté bien ya ya soy humano ya no soy perfecto yo nunca he sido bueno en los pulsos ya imaginemos que esté bien ya listo la cosa que tiene recto nada más esa línea le da otra forma si o no si o no le da otra forma otra sensación de nada a tu esto ok listo ya ahí te impulso y lo colocas aquí te impulso era bueno con el pulso Andrés o no un poco más más o menos ok Romy ok y en su lado peor todavía ok ya esa línea bueno está chueca ya pero bueno por lo menos ya me entiendes ya que hay que ponerlo recto eso es lo importante ya vamos a ver qué más y ahora lo voy a poner acá también más textos podría utilizar este mismo de esa forma puedo arrastrar con la tecla control y arrastro y se me duplica y ahora voy a poner mi propio texto pero todo esto alineado en inicio en inicio continúa pero de esa forma y ahora ya tendríamos aquí ahora tenemos que poner algo abajo de acá tenemos que poner el eslogan el eslogan del periódico acá tenemos que poner un eslogan la frase del periódico hay que poner el eslogan del periódico vamos a poner el único periódico que te informa con la verdad claro porque hay otro periódico que te mienten la verdad duele esto lo vamos a colocar aquí muy bien vamos a poner negrita muy bien negrita y ahora vamos a ver que más sigue para que no exista muy fuerte contraste simplemente voy a venir y lo voy a hacer así muy bien y para voy a comenzar a poner los titulares precisamente ahora tenemos que poner los titulares vamos a insertar una forma un cuadrado presta atención un cuadrado tasa y vamos a poner esta forma así mira así esta va a ser una línea porque esta línea ya vamos a empezar ya con los boletines ya vamos a empezar con los boletines vamos a poner vamos a poner acá listo esto vamos a poner un plomito ahí está listo podemos observar esto es para que para que hay una línea para que divida exacto yo lo voy a poner en plomo porque el plomo está mejor el plomo si no le voy a poner un celeste pues tampoco y ahora sí vamos a empezar con las noticias muy bien las noticias Samuel Tenorio se sacó cero como en inglés una buena noticia primero necesito un cuadro de texto y voy a decirlo desde aquí aproximadamente hasta aquí muy bien y voy a escribir estudios de con la guía aproximadamente hasta ahí ya tendríamos más o menos el titular puedo cambiar a ver que vamos a poner ya se lo puedo colocar estudios demuestran el 60 por ciento de la población no cree no cree en el en el virus oh my god fuerte 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 esto esto lo vamos a colocar creo con otro color estudios estudios demuestran que el 60 por ciento de los peruanos no creen en el virus 36 lo pone 28 no más 24 24 lo vamos a poner más chiquito creo muy bien eso cortar le vamos a poner acá más chiquito creo ya esto lo vamos a poner más chiquito ok vamos a acertar una noticia más chiquita bueno un estudio demuestra que los peruanos demuestra que el 50 por ciento de los peruanos no son honestos uy ahí está otro boletín informativo 18 ya menos ya esto lo vamos a colocar aquí esto lo puede colocar aquí no ahora sí no un estudio demuestra que el 50 por ciento no son honestos ahora tienes que investigar la noticia no tienes que investigar la noticia del cual eso refiere no y generalmente el periódico está conformado por letras grandes no obviamente que está conformado por letras grandes o sea la letra grande es lo que es lo que calma al espectador si o no las letras grandes por ejemplo acá no y ahí vas buscando vamos a buscar algo bonito ya estudio demuestra que las personas no son honestas y vas a copiar y vas a copiar la información para pegarlo en tu boletín creo que esta información está buena este momento ya y vas a copiar acá cuadrito de texto de nuevo cuadrito de texto grande lo pegas y lo vas acomodando tienes que ir acomodando y ahí estamos así estudio esto se va acomodando acomodando esto se va acomodando te lo voy a acomodar ahí lo vas acomodando la paciencia es una virtud muy listo y allá para terminar ya le vas a poner acá vas a poner una imagen vas a poner personas conversando ahí no costaba se le cayó la billetera eso puede ser una buena imagen porque que pasa si se encuentra una billetera tú lo devuelves ya te vi ya tú lo devuelves recogiendo una billetera la honestidad no es claro profesor sinceramente yo no lo yo me lo quedo profesor voy a poner este símbolo y listo mientras que hay inserte la imagen listo ok es un boletín informativo chicos una representación listo y esto lo voy a colocar ahí el alumno que lo haga mejor que yo que le pongo veinte en el registro de promedio quiero que quiero que me sorprenda saber la información ya está recuerda que la información es la pieza más importante está quedando está quedando está quedando acabó y no que lo puedo pulir sino eso se puede pulir y se puede se puede hacer un mejor trabajo sino es un boletín informativo que listo continúo trabajando muy bien termina el boletín también te queda más espacio para que pongas control e solamente estoy poniendo dos elementos puedes poner también otro más información y así lo queremos puede poner otro más acá y voy a decir aquí página claro no hay que poner las páginas también vamos a poner la página acá acá entran dos noticias pero pero versus versus chile no puede poner también no ahí pueden poner que también que Perú va bajó contra Chile no certo listo, ahí también que vamos a poner Perú contra Chile Perú versus Chile selección peruana de fútbol jugará contra Chile ok chicos, le voy a dar ocho minutos continúen con el baletín informativo ahorita voy a llamar ok, alguna pregunta alguien quiere cómo se llama quiere demostrar su poder voy a compartir pantalla en un momento listo a ver chicos, vamos a ver pueden hacerme sus pedidos musicales también, normal ya terminé mi trabajo chicos, recuerden por si acaso, si tú me presentas y no me gusta te pongo cero también, si no me gusta también te pongo cero así que ahorita preséntamelo para decirte que debe mejorar ok, muy bien ya no hay cuestión, en inglés ya no hay cuestión de hablar quechua, no es pronunciar en cómputo también, ¿se hace o no se hace? yo siempre les he hecho a ver, ¿alguien quiere mostrar su trabajo? porque si tú me presentas algo que no me gusta te pongo cero también ah, buena música de Shawn Mendes de Shawn Mendes ahí tenemos esta música, me encanta Shawn Mendes listo, voy a poner la música pueden ir compartiendo pantalla para ir dando un clic para que hay que ajustar ok, muy bien si no te digo nada aquí sí que me gustó there is nothing holding me back ok ¿cómo estás Melanie? no sé si me he dado cuenta que has venido muy bien has venido a visitarnos continuo, ahí te comienzo a llamar ¿qué noticias habrán puesto? el juego de calamar es el número uno en Netflix, ¿no? también pueden poner eso también, el juego de calamar también si no te pones it i wanna let it take control cause every time that she gets closer She pulls me in enough to keep me guessing And maybe I should stop and start confessing Confessing, yeah Oh, I've been shaking I love it when you go crazy You take all my inhibitions Baby, there's nothing holding me back You take me places that tear up my reputation Manipulate my decisions Baby, there's nothing holding me back There's nothing holding me back There's nothing holding me back She says that she's never afraid Just picture everybody naked She really doesn't like to wave Not really into hesitation Pulls me in enough to keep me guessing And maybe I should stop and start confessing Confessing, yeah Oh, I've been shaking I love it when you go crazy You take all my inhibitions Baby, there's nothing holding me back You take me places that tear up my reputation Manipulate my decisions Baby, there's nothing holding me back There's nothing holding me back Comparte pantalla, a ver, vamos Camila Benavides, comparte pantalla, por favor Demuéstranos tu poder, Moya Profesor, una pregunta A ver, te escucho Turco, ¿qué tal? Mmm A ver, muy bien Te falta llenar ese espacio Nada más Pero está bien El pedido Me gusta tu boletín Te falta llenar un espacio Y ya terminamos Dime, Turco, ¿qué pasó? ¿Se puede insertar un GIF? ¿Cómo se inserta un GIF? Pero es Pero es una publicación escrita En publicación no se puede insertar GIF Es una publicación escrita No hay GIFs en periódicos En PowerPoint Y en ¿Cómo se llama? No En PowerPoint No más se puso GIF Le puse en Excel Y Word Ok, muy bien Vamos a ver Andrés Comparte pantalla ¿Qué va a tu trabajo? Ah, muy bien Ah, no Tú sí, ah Muy bien Ok, pueden ponerle colores también si quieren Pueden arriesgarse también El blanquito también es bueno, ¿no? Pero pueden poner colores, ¿no? Pueden poner insertar Diseño de página Fondo Pueden poner colores también Intenten experimentar con colores, ¿no? Si les queda, no, ¿no? Ok Ok, hay más que quieran compartir su pantalla, muy bien Estamos viendo tu trabajo, Andrés Muy bien ¿Qué hace de verano para ahora? Te pongo cero si no Jugaré Ahí te voy a llamar, muy bien ¡Gracias! 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 Ok, listo Muy bien Un ejemplo de boletín es el periódico, ¿no? Recuerden, chicos, que un ejemplo de boletín es el periódico O sea, también un boletín puede ser ¿Cómo se llama? Puede ser como se llama un folleto, todo Tienen que tener en cuenta que hay varios tipos de boletín informativo Ok A ver, voy a explicar la actividad de extensión Hacer un boletín informativo, un publicio, un tema libre Grabar un video obligatorio Tienes que grabarte cómo haces el boletín, paso a paso Vamos a ver, yo quiero que me hagas un boletín informativo Ok Voy a ir llamando, un momento, por favor Vamos a aprovechar este momento para llamarte Andrés dice ¿Estamos en el celular? Comparte pantalla, por favor, hijo, muy bien Voy a llamar aleatoriamente, yo no voy a llamar en la historia Romy García González, ¿qué tienes para presentarnos? ¿O nada? Cerito, muy bien Ok El hecho de que no te muestre mi registro Si no quiere decir de que no ponga nota ¿Promesar? Sí, Gita, dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo, a ver, listo Jañón Su, a ver ¿Ya has trabajado en clases, Jañón Su? ¿Ya has trabajado en clases, Jañón Su? Muy bien No tengo ningún Listo Cero, muy bien A ver, vamos a ver contigo ¿Qué hará, Rekin? ¿Has trabajado algo por WhatsApp? Por favor, envíame una señal de vida, por favor Ah, ya, muy bien, muy bien Ahí estoy observando Muy bien ¿Le has combinado los colores, Jañón? Terminale, muy bien Ahí está Romy García, muy bien Gracias Listo, Romy Muy bien, gracias Está bonito Yo también ya acabé Más o menos Pero es un prototipo todavía Podría Podría, este Cambiarlo A ver, escúrame tu prototipo Mucho experimento Está bien Es un bosquejo, te refieres No un bosquejo Es el avance Tengo avanzado Gracias, Romy Disculpe por Duarte, Tira Romy Aunque sea tu avance Queda, Cervera Por lo menos tu avance Los juegos de calamar No me están viendo, ¿no? Ya les Aina Castro A ver tu avance, Ariana ¿Qué has hecho? ¿Cómo vas, Camila? Bien, a mí Ya tú me dijiste Muy bien Samuel Tenorio A ver, listo Ok, chicos Me van a enviar ¿Cómo se llama? Me van a enviar Su trabajo Este trabajo Está a la una Ahorita el trabajo Una Y el otro trabajo A las ocho de la noche Son las fechas Que me van a enviar Su trabajo Ok, muy bien Ok, Melanie Ya saben Si no me envían Su trabajo Es el que le van a poner Un cero Ya saben Me tienen que ver Su trabajo Por favor Cumplan con el Que se les va A ver A una respuesta, chicos Muy bien Hoy voy a mandar Su reporte De notas Hoy día Sí Hoy día Sí mando Ok Traten de cumplir Con las actividades Por favor Ok Listo Alonso ¿Qué tal cumple? Listo A ver ¿Quiénes han trabajado Hoy día? Romy Matías Kiara Ya está ya Ah, sí Acá tengo tu trabajo Oh my god Ariana Está bonita La república La república Ok Muy bien Buen trabajo Comparte pantalla Sí Comparte pantalla Un poquito de división Pero está bacán Me gusta Buen trabajo Buen trabajo Exacto Chicos Buen trabajo Ok Listo Chicos Por favor Cumplen con las actividades Nos vemos No vemos Entren al curso Good bye Cuídense chicos Hasta luego No vemos No vemos No vemos